En nombre de Sergio Rivera, mi querido colega, y yo, si más recerca, tenemos el honor de invitarnos a un hermosísimo taller para nuestros tiempos, en los cuales los invitamos a desarrollar habilidades para la vida a través de nuestra gestualidad, de nuestro movimiento, de nuestra mirada, pero especialmente a través de la música. Este taller tiene que ver con poder potenciar todas las partes bellas que tenemos y invitarnos a que ustedes sientan que la felicidad está dentro de ustedes, especialmente a través de los ejercicios de biodanza que haremos desde el lugar donde se encuentran para que ustedes puedan vibrar, sentir, imaginar el bienestar de la música en vuestra corporalidad. Hola, mi nombre es Sergio Rivera y junto con Sima Recepca los invitamos a hacer este taller que consiste en generar habilidades para la vida, para vivir estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Transaremos y hablaremos de lo que nos está pasando. Gracias.